Final del fútbol peruano con gravísimos incidentes, Toti. Sí, Guillermo, todo era paz hasta que se cruzaron la primera final del fútbol peruano que disputaban Universidad San Martín de Porre, lo de camiseta blanca, y el León de Huanuco, estos dos futbolistas, Paulo Ramos y Caldeira. Una entrada muy fuerte, con un planchazo incluido, generó esta bataola, esta gresca entre todos los futbolistas, los cuerpos técnicos y algunos infiltrados también. El árbitro Manuel Garay se vio obligado a echar cuatro jugadores. El partido terminó uno a uno y la segunda final se va a disputar el próximo domingo en Lima. Dos equipos que van a participar de la Copa Libertadores del año que viene, así que a seguirlos los entrenadores argentinos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.